Salam alaikum camaradas, soy Juan Chorfina y esto es Karmoguitarrr 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 Karmoguitarr Si pudiera olvidar todo aquello que fue, si pudiera volar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a regir Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a regir Prometo ver la alegría, escarmentarte la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, escarmentarte la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrancé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría si No dudaría en volver a regir Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a regir Prometo que la alegría Es carmentarte la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo que la alegría Es carmentarte la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Frometo que la alegría la moda en los 80. Hemos sobrevivido en la derecha y en la izquierda. Hemos sobrevivido a una justicia tan lenta que prescriben los pecados antes de editar sentencia. Hemos sobrevivido al rey de las comisiones. Hemos sobrevivido a funestas tradiciones. Hemos sobrevivido a pesar de no aceptar. Somos todos diferentes, no hay guardián de la verdad. Escúchame, cuando termine esta tempestad, habrá que adaptarse. Hemos sobrevivido al rey de las comisiones.